...está condicionado por el aspecto... Nuevamente el senador Fulvio Rossi se encuentra en la palestra, como parte de una nueva pesquisa de la Fiscalía, la cual ordenó a la PDI investigar. Concretamente se trata de un correo electrónico en el que supuestamente se habría acordado que Corpesca financiara una publicidad electoral a pedido del senador Rossi. Claro que esta vez la campaña era en beneficio de su primo, el actual seremi de gobierno de Tarapacá. Un correo mío eso, solo decir que no es un correo mío, eso es una imputación falsa más. La verdad que el deputado Gutiérrez ha hecho un montón de denuncias y todas han quedado desacreditadas completamente. Esto no es un correo que haya hecho yo, un correo que haya recibido yo, así que por lo tanto no tengo nada más que decir al respecto. Hasta acá yo no tengo ninguna notificación de la PDI ni de ningún juzgado del país con respecto a mi campaña. Lo que puedo señalar es que lo que yo realicé, lo que se señala allí está debidamente rendido, lo pagué yo y está debidamente rendido al CERVEL. Calificando de mediática la situación, Luis Ichoca, quien en el año 2012 se postuló para concejal de Iquique, afirma que fue él quien pagó su propia publicidad. Son dos facturas del diario La Estrella y por lo tanto desconozco la causa, la razón que motiva esa interpretación, pero como le digo, hasta acá, más allá de lo que aparece en los medios, no he recibido ningún tipo de otra, o no me he notificado de ninguna otra manera. Pregúntenle, es fácil lo siguiente, vayan a La Estrella y vean cómo se pagó, si pagó Corpezca o quién la pagó. Es súper fácil, sería interesante ver eso. El correo electrónico apunta a una publicación que salió en el diario La Estrella de Iquique el jueves 25 de octubre del año 2012, para lo cual la Policía de Investigaciones inició una serie de pesquisas en Iquique. Lo que corresponde es dejar que la investigación siga, fluya, por los canales que correspondan. Por lo tanto, yo no voy a pronunciar si hay una investigación en curso, así que en ese sentido hay que ser respetuoso del Ministerio Público, de las herramientas que tiene el Ministerio Público para poder hacer y llevar a cabo las investigaciones que está realizando, en este caso, los fiscales. Así también, respondió acerca de quiénes realizarán estas pesquisas dentro de la institución. El equipo lo determina el Ministerio Público, por lo tanto, son ellos los que pueden y determinan quiénes son los equipos que lo van a componer. Puede ser de Santiago, puede ser de Iquique, de Arica, depende del lugar donde el Ministerio Público requiera alguna diligencia puntual. Por el momento, solo queda esperar que la PDI siga con el desarrollo de la investigación. De igual forma, el Ceremi de Gobierno afirmó que está disponible para lo que necesite y que su campaña fue debidamente rendida al CERVEL y en los tiempos establecidos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!